¡Gallina! Es que la tinta la mujer, ya. Chaparrita cuerpo, diuba cinturita de... ¡Gallina! ¡Gallina! ¡Ya te vas, Simón! ¡Simón! ¡Simón! ¡Ya te vas! ¡Ya no te vas! ¡Apelala, perciba! ¿Qué? ¡Apelala, perciba! ¡Maca, tal vez! ¿A usted cantaba en Montelana? ¡Ya! ¡Y todas esas reglas! ¡Ja, ja! ¿Te ayudo? ¡Aquí está el pelapapa, ve! ¡Tremelo! ¡Ahí está el pelapapa! ¡Ahí está el peladorcito! Hay que dejarme enhuacar para echar las cascaras. ¡Para guapalaca! ¡Para guapalaca! ¡Para guapalaca! ¡Ahí está un pollo, pobrecito! ¡Tu madre! ¡Mantecón va a quedar enhuacar! ¡Una gallineta! ¡Un pollo! ¡Pero cómo es para echar las cascaras! ¡Y todas esas verduras se las van a echar! ¡Argonícense, pues! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y este, ve! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Barros, no! ¡Aquí está la candida, hermano! ¡Alto! ¡¿Quieres otro pedazo de candida?! ¡Sí, dice! ¡Préle! ¡Vaya! ¡Sí! ¡Y tú! ¡Y que esas papas se las van a echar! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Yo las voy a pelar, hermano! ¡Ah! ¡Otro nuevo, pues! ¡Mejor ir partiendo! ¡Con ese cuchillo más guapalaca! ¡Paplícate! ¡La papa, la papa, la papa! ¡La papa, la papa, la papa, la papa! ¡Y ellos compramos una mielpa! ¡Los pipianes! ¡Los pipianes en la mielpa! ¡¿Qué dices?! ¡¿Qué dices?! ¡No los hembraban en la mielpa! ¡No, este es timón no hembro nada! ¡Si en la mielpa se pegan los pipianes! ¡Si han dejado, don Santos, este bicho! ¡Este mate! ¡Ya va a estar, Juancho! ¡No! ¡Pero mire! ¡Y aquí a unas tres horas! ¡Gracias! ¡Gracias a Ricardo ahí por este rico patrocinio que vamos a hacer! ¡Con estos chicos! ¡Una rica sopa de gallina india! ¡Este también decidimos este traer aquí! ¡Al mero! ¡De la Junta de Torola! ¡Mero de la Junta de Torola! ¡Al viejo de las! ¡Pelotas de los huevos! ¡Pelotas de los huevos! ¡Los suyos así son! ¡Los míos así son! ¡Pero de burro! ¡Así es el hotel, miren! ¡Shh! ¡Shh! ¡Pero de gallina! ¿Usted es de la Puebla? ¡De Palomita! ¡Si! ¿De la Puebla usted? ¡Si! ¡Y en aquella zona! ¡El comedor es de su mamá! ¡No! ¿De quién es el comedor? ¡De una señora! ¡De la par de los otros! ¿Y a dónde es que viven ustedes? ¡Arriba! ¿Aquí para la Junta de Torola? ¡Para que la doña vende carne! ¡Ahí estoy en la caja yo! ¡Si! ¿Cuándo vamos a ir de vuelta? ¡Ah! ¡La que vive en tu vecina! ¡Ah! ¡No! ¡La vecina es! ¡Tiene el comedor ahí! ¡Miren! ¡Miren! ¡No me acuerdo! ¡Tenía! ¡Miren! ¡Yo le estoy hablando limpiamente! ¡Miren! ¡Con el piso! ¡Miren! 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 ¿Sabe cuánto me cobre allá del Aquila? ¡Cincuenta dólares! ¿Por qué le cobran? ¡Por la tortilla! ¡Rapidito! ¡Donato qué bonita esa camisa! ¿Más que está nuevo guapo? ¿Ya crees? ¡Ay ustedes no me la digan! ¿No se acuerdan? ¡Uy! ¡Puyas ahí tenías otra! ¡La otra mitad! ¡Mira! 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 ¿Qué vive en Sancuyensos? Un saludo. Que los manden? Que los manden a Sed féstex. Que los manden a Мне Pisto'. Que me mande Pisto. Que estoy aquí a la casa. De Poncho. De Poncho que estoy en el mano. ¡No, hombre! Que ando Pisto. ¡Ahí está! ¿Qué es esto? Si se atiende. Coma. Dele. ¡Este es tuyo! Coma. Ahí está. ¿Te racones? y me voy a poner la tajada de huevo no me acordes goma santo no comas algo lo habias hecho con helado regale agua quieres probarlo es mucha para yo guardar camino vamos a probar una en el carro la gallina lleva a estar esta de albor miren la que esta randita esta randita cuyala dale vuelta vaya esta gallina va a estar rápido esta gallina va a estar rápido no le pasa es que mucha esta esta gallina va es que fue es la sal es la sal es la sal no hija porque mira y si la baje vaya clandia agarráselo voy a ver mucho vay un poco pero le voy a dar un macana antes no se van chicos hay esta ya agarré tanto no hay que darle mas Coman, coman. Hay una espaljada también. Ahí está la preparación. Montes de olores. Especias. A ver, Bocho es el que está cocinando. El mantel estaba la purita, Pascón. La hormiga. ¿Cuándo vamos a la ferida? El jueves. Tuve que botarla. Por lo que es sábado y domingo tengo un compromiso. Que el sábado hubiera agarrado un culito y el domingo a otro. ¿Cuándo? ¡Ey! Parate, te dicen. Que no los han entrado tú también. Vaya, va Simón a echarle las cebollitas. Ah, como que salen las descensoras o qué? ¿Le digo? Son los derechos humanos. Le digo. Para quienes en septiembre ponen. Hacen todos los tamales en las cajas. Para quienes en septiembre. ¿Vas a querer que te compre papas? ¿Vas a querer que te compre papas? Ah, ¿Vas a querer que te compre papas? ¿Y tomate? Echale, échale. Y yo voy a andar juntos. Hacen todos los huevos. Hacen todos los huevos. Hacen todos los huevos. No hay más verduras que sopa. ¿Cómo dijeron? Dime, dime a ver. Bebé. Si no se siente igual que la primera vez. Bien, bien. Bien. ¿Y han salvado todo esto? ¿Esto lo recogen? Sí, para allá andale. No, pero este está bueno. ¿Anda sueño? Dijo. Este está bueno. Miren, este está bueno. No, no sirve. ¿Por qué? No, ya está muy viejo. Miren. Está bueno. No, si está bueno. No tenemos pura esponja. Estas he volado. ¿No sirve? No, ya está muy viejo. Vamos a un rato. Vive tu la piñada. Debo joder para allá. Por esponja. No, está bueno. Fue de entero me lo llevaron. Yo no sé para qué me dejan tantos dulces aquí. Y hoy, mira. No, por eso no me lees duro. No, no. No, déjamelo para ir. Me lo comer cocido a la casa. Concho. ¿Me lo llevan? No. No, no. Lo voy a comprar en San Juan. En San Juan le van a comprar tomates, papas. No, pero está tiernito. Echalo. Ve, coma. Abre la boca. ¿Qué es eso? ¿Veneno? Está dulcito Santo. No. Ah, va a ti. Ve. Está dulcito. Está bueno. Es dulcito. Es muy poquito. Vaya, Fuencho, muy poquito le diste. Además. Es veneno le diste. ¿De dónde lo compró? ¿En San Juan? En San Juan del pueblo. Ajá. Va a ti. Va a ti. Va a ti. Se llaman Lucita. Aquella conserva está buena también, pavo. Es como usted puede conservar. Como usted puede conservar. Sí. Algo así. Está buena bastante. ¿Cuánto? No. No. Estaba buscando, pero no llegué. Oye, los burjiles. No llegué a la vuelta. Quedaron en la venta. No, no. Los burjiles no traje. ¿Por? Porque yo me recuerdo que para el final ya había burjiles. Por lo mejor que no lo echaron. ¿Y esto no está bueno? ¿Cuánto? Ven. Está bueno. No. ¿Ya va a estar? ¿Crees? ¿Cómo acaban las callenas? ¿Cómo acaban las callenas? ¿Hm? ¿Cómo acaban las callenas? Pobrecitas, Leo. ¿En el infierno, si es? ¿Cómo acaban las callenas, Leo? Creo que prestenme el cuchillo. No es mentira. Garzón, purita guayaba. ¿Cómo acaban las callenas? No, de verdad. ¿Ya va a estar, Leo? Está blandita, Leo. Esas eran pichonas. Esas son puritas. Mentira. Miren. Oigan. Dígale, dígale. Que dicen que hay infierno. Mentira, el señor no tiene. ¿Y hay infierno? No tiene. Mentira. No es mentira. No es mentira. Yo ya fui. ¿Usted? Sí. ¿Y cómo hizo para salirse? Arando, arando. Ajojar hasta que tuviera la pura ceniza allá. No, y lo que pasa es que yo llevaba un abrigo. Llevan unas botas de hule igual. Para el abrigo, para el frío. ¿Qué hacen? Un don Mariano de Palito dijo una vez allá en la junta. No le gusta. ¿A quién? ¿A santo? No. ¿De qué? No. Es que santo los zapatos de bien dicen esto. Solo eso. ¿Santo? ¿Santo? ¿No usas casetines? No, tampoco. Pero ese zapato es bastante lejos. ¿Hm? Sí. Sí. Claro. Obvio. Como que fuera sope, carajo. Como que fuera fresco, Dios. Yo lo que rieron me llevaba. ¿Tienes huevo, Conchito? Cuando estaba en esa guerrilla. Te vas a divertir. Cuando estaba en esa guerrilla me llevaban hasta las pampas. Hasta las pampas me llevaban a tres cuadras. Ya, hombre. Muy bien, ya. Los pusieron en una puesta. ¿Hacieron? Bueno, entonces ahí gracias a Ricardo. Este... Muchísimas gracias. Que nos encontramos aquí en el Puente de Cogatral. Fue un gustazo, un placer conocerlo. Así que nosotros ya seguimos aquí. Estamos viendo que ya casi va a estar la gallina. Ya solo falta echarle la verdurita. Para aquí para que el viejón, Claudia, Simón Villanueva y Orlando. Y aquí, Conchito, nos demos un buen bajón. Gracias. Las otras chicas lamentablemente no pudieron venir. Contarle a todos los amigos ahí. No es que las hayamos excluido del programa Crecer Juntos. A las ocho. A las siete dijo Poncho. A las ocho he venido por estar esperando a la gallina. Sí, a la gallina, sí. Sí. Así que bueno. Así que pendiente para el próximo video. Eso.